Hola, buenos días. Espero se encuentren muy bien en esta mañana. Como es la profe, en el día de hoy les voy a mostrar el tema de los gestores bibliográficos, más específicamente el gestor bibliográfico Mendeley. Mi nombre es Jessica Vanessa González, acá abajito está mi correo de contacto por si mucho más adelante tienen preguntas con este tema. Por este medio las pueden realizar. También si tienen preguntas o alguna duda, no duden en hacerlo, preguntarlo. Me pueden interrumpir tranquilamente encendiendo su micrófono, preferiblemente sea por el micrófono, ya que como este tema es un poquito más de mostrarle en pantalla, no voy a estar muy pendiente de que estén por chat o levanten la manito. Y la idea es que ustedes también vayan siguiendo como el paso a paso conmigo, porque no, este tema es mucho más de empezar como a seguir el paso a paso. Entonces, el objetivo de esta capacitación es que ustedes conozcan el gestor bibliográfico Mendeley, que aprendan a organizar los documentos que utilizan nuestros académicos en ese gestor bibliográfico y a la vez hacerle las referencias y las citas por medio de ese gestor. Bueno, para que ya compartí mi pantalla, es un poquito más práctico, ya se pueden seguir el paso a paso conmigo desde sus computadores, sería muy bueno. Ahí está viendo mi pantalla. Sí. Gracias. Bueno, entonces, para, entonces que es un gestor bibliográfico. Los gestores bibliográficos son herramientas que me van a ayudar a mí a organizar, como dije anteriormente, mis documentos que yo estoy utilizando en mis trabajos académicos en un solo lugar. ¿Qué pasa muchas veces? Que cuando, pues, estamos trabajando en, no sé, en trabajos, pero claro, yo no solamente tengo una materia, yo tengo tres, cinco materias, entonces en cada materia yo manejo diferente información, porque claro, empiezo a descargar documentos en mi computador, pero unos van a quedar por allá metidos en descargas, otros en la carpeta de tal materia, otros en el escritorio, se van a estar como regados por todo mi computador y a veces me demoro mucho en encontrarlos. Estos gestores bibliográficos me permiten a mí almacenar esos documentos ahí mismo. Y ya sé que todos van a estar alojados en un solo lugar. Y a la vez me van a permitir a mí realizarle las citas y las referencias a esos documentos de manera automática. Hay gestores como, por ejemplo, los son Red Force, Emnos, Sotero, CityU Live, Lanti o en este caso, Mendeley. Ahora sí, vamos a buscarlo, se llama así, Mendeley. Y ahora está la primera opción que les va a aparecer a ustedes acá, Mendeley. Algo que tener en cuenta y es que Mendeley siempre va a aparecer en inglés, siempre. Ya es común, la interfaz siempre va a estar toda en inglés. Entonces, para aquellas personas que no se les facilite mucho este idioma, pueden hacer la traducción por medio del traductor de Google para que al menos la interfaz les aparezca así en español, para que les quede como más fácil todo esto. Yo lo voy a dejar así, para que nos quede más fácil también el ejercicio. Entonces, por acá que tengo, por aquí tengo para empezar como un buscador. Ahorita ya lo vamos a mirar porque, de cierta forma, cumple también un poquito como la función de base de datos, él me va a buscar documentos, artículos, pero son artículos subidos por las mismas personas que están en Mendeley. Por acá tengo soluciones, ¿cierto? En caso de que necesiten apoyo, como también si necesitan algo, ayudas y demás. Tengo la iniciar sesión, crear cuenta y descargar. ¿Qué es esto? Mendeley tiene dos funciones. Una web, que es esta que vemos aquí. Y una parte de descargarlo. Es muy importante que se descarguen Mendeley a sus computadores. Porque, ya que es por medio de como esta versión de escritorio, que podemos juntar o ponerle el plugin a Word. Y es por medio de Word que uno hace las citas y las referencias, como más adelante les va a mostrar. Entonces, lo primero es que lo descarguen. Voy a ir por acá. Es una descarga muy rápida, la verdad. No se va a demorar nada. Entonces, tienen para descargarlo para Windows. Pues acá dice Windows. O superior, ver notas de la versión. Windows 7. También, si manejan otra, como por ejemplo Linux. O para computadores que manejen más. Pues computadores más. Tienen como varias opciones para descargar eso ahí. Pues como dije, la idea es que descarguen Mendeley. No se va a demorar nada. Se lo pueden ir haciendo mientras seguimos ya con el resto de los pasos. Yo ya lo tengo descargado, entonces no lo voy a hacer. Pero me pueden dar ahí o en una de estas opciones también. En caso de que tengan otro sistema. Ahora sí, yo voy a continuar mientras lo descargan creando la cuenta. No sé si de pronto alguien ya tenga una cuenta en Mendeley o la primera vez. Jessica, pues yo hice un sondeo y todos me dijeron que no conocían Mendeley. Yo creo que el tema es nuevo para todos. Gracias. Y entonces ya se le dan acá en crear una cuenta. Ojalá que se fiquen el paso a paso conmigo para que luego no se les vaya a olvidar. Se le dan acá, crear una cuenta. Y ya la tengo. Entonces lo que voy a hacer es ingresar con una cuenta diferente. Es muy fácil. El ahí lo que le van a pedir a ustedes es un correo electrónico. Como en este momento Mendeley, nosotros lo tenemos, ya no lo tenemos suscrito. La idea es poder suscribirlo para que nosotros podamos hacerlo por medio de la institución. Porque él de hecho nos dice que si queremos ingresar por medio de nuestra institución. Pero en este momento no lo tenemos suscrito. Entonces ya sean o que lo hagan por su correo electrónico institucional o el correo electrónico personal. En esta ocasión se pueden escoger el que ustedes deseen. Pero esta que aquí no se les puede olvidar. Entonces por ejemplo, lo hace con el personal. Lo hago con el personal. Arroba gmail.com. Le dan continuar. ¿Cómo que hago? Voy a poner una contraseña. Yo creo que lo estaba haciendo cuando uno no quería decir que ya tenía cuenta. Bueno, entonces cuando hoy le va a pedir el correo electrónico y no los va a distinguir a ustedes como parte Mendeley. Usted lo va a arrojar a este cuadrito. Y en este cuadrito, usted ya ingresa su nombre, su apellido y la contraseña que deseen aplicando estos criterios. Pues ya una vez aplicado eso, le dan registrarse. Miren que son pasos muy sencillos para crearse esta cuenta en Mendeley. Entonces solamente es el correo, luego le van a mostrar a quien dice su nombre, su apellido, la contraseña. Si desean continuar con la sesión abierta o no. Y registrarse. Y ya tengo cuenta, entonces me voy a registrar con la que ya tengo. Que es esta. Pero miren que son pasos muy sencillos para registrarse acá. Le doy a ingresar. Y una vez ya ingresemos con nuestra cuenta, me va a mostrar a mí esto. Desde nuevo acá me vuelve a aparecer a mí que el buscador, como dije. Él me va a ayudar a mí también a encontrar documentos en Mendeley. Y el artículo sobre diferentes temas. Pero claro, son artículos que ya me han subido o conectado a algunos investigadores. Porque este gestor es muy bueno. Es muy bueno. Entonces lo utilizan muchos investigadores. Porque de cierta forma también sirve como una especie de red social. En donde los investigadores suben sus documentos. Entonces los comparten a la comunidad. La comunidad los puede mirar. Muchas veces los pueden comentar. Entonces voy a buscar un tema. General, por ejemplo, ingeniería. Ambiental. Miren que acá me aparecen estos documentos. Como dije, acá me muestra, por ejemplo, cuántos lectores ha tenido este documento. Por ejemplo, este ha tenido muchos lectores. Me aparece la información general del documento. Entonces, el título. A las autoras. Por acá me muestra como un pequeño resumen. Algunos me dejan ver el PDF. Entonces solamente dándole. Y de ahí, digamos, le digo PDF. Aquí hay una parte. Entonces acá ya lo puedo leer. Y de hecho me dice en dónde está también localizado. Que sí es lo que es una base de datos. Entonces, estos documentos que ustedes van a encontrar acá. Son documentos confiables también. Porque, de hecho, como por ejemplo en este. Él me dice en qué revistas están localizados. Estos no son cualquier artículo. Jessica. Hola. Qué pena que te interrumpo ahí. Porque me parece muy importante lo que te estás explicando en este momento. Y es que, chicos, recuerden que cuando uno hace un trabajo de investigación. O está, por ejemplo, preparando el estado del arte. Como ustedes lo están haciendo en este momento. Es muy importante qué tipo de información busca, ¿cierto? Porque no son páginas de internet. Listo. Uno en el estado del arte no es escribir en Google. Por ejemplo, manejo de los residuos sólidos. Y mirar qué página de internet aparezca. Eso no, digamos, no es la idea. Y no se debería hacer. ¿Qué es lo que uno hace? Uno hace es buscar, como dice Jessica, fuentes confiables. ¿Cuáles son las fuentes confiables? Son libros especializados, artículos científicos, capítulos de libro. ¿Listo? O sea, que tienen un proceso, un método científico aplicado, ¿cierto? Donde se tiene entonces el objetivo, la hipótesis, cuál fue la metodología, los resultados, ¿cierto? Tiene todo el método científico aplicado en él. Entonces, que ustedes puedan y que esté mostrando en este momento, Jessica, una forma de buscar esas fuentes es muy valioso. ¿Listo? Porque también tenemos muchos buscadores. Pero este entonces trae ya unas fuentes que inclusive pueden descargar y agregar a sus librerías. Y van a darse cuenta que es que el hecho de poder descargar, agregar a la librería. Y de forma casi que automática, porque se vuelve así, agregar la cita es una ventaja grandísima. Entonces, uno ya lo que se tiene que concentrar es en una búsqueda de información muy buena, ¿cierto? Cosas, documentos y textos que tengan un valor muy grande, porque ya entonces el tiempo que gastábamos en la organización de los textos, como decía Jessica, ¿dónde están guardados? ¿Qué ubicación tienen? O van a tener para yo seguirlos consultando. Y el proceso de construcción de la bibliografía desaparece. Y eso se vuelve, como les digo, casi automático. Perdón, Jessica, ya. No, pero no. La verdad, sí. Entonces, ustedes al menos en este ámbito académico, siempre consulten aquellas fuentes que son confiables y, claro, que cumplan ciertos criterios como para esa confiabilidad y veracidad. Entonces, por ejemplo, esto nos va a servir bastante. No, miren que ya nos dicen uno en dónde está publicada, pues en qué revista, la fecha. Y cuando yo le doy muchas veces acá en una parte, el ver PDF, como en este caso, por ejemplo, me dice en dónde, por ejemplo, en la base de datos, dónde está. O en este caso, por ejemplo, que está publicado en la universidad de una revista de Uniandes. Entonces, acá yo mismo ya voy mirando el PDF, lo puedo descargar y demás. Y acá ya voy mirando eso. Por este ladito, ya tengo mi librería o mi biblioteca. Mi biblioteca es donde yo voy a almacenar, en esa generación a la propia, todos los documentos, es decir, y como también les mencionaba yo ahorita, como en español, acá van a estar todos los documentos que ustedes suban. Todos, todos, todos. Entonces, acá van a estar alojados en un solo lugar, no van a estar repartidos que por allá en el escritorio, que por allá en descargas, ¿no? Acá ya van a encontrar todos los documentos que estén subiendo para sus trabajos académicos. Y ya por este ladito, ya tengo mi perfil. Ahorita ya lo vemos más en forma. Entonces, marcar con estas dos pestañas. Cuando ustedes están buscando acá mismo, por ejemplo, la que les digo que recibos sólidos. Entonces, con ustedes ya están en esta partecita de buscar. Y les interesó, por ejemplo, este. Entonces, le voy a cambiar el PDF. Lo leí acá mismo. Esta es otra base de datos. Se llama Redalit. Es una base de datos de acceso abierto. Entonces, ya sé que está ahí. Yo lo tengo acá. Y me incustó. Y lo quiero guardar. Una de las primeras formas para yo guardar documentos en esta, en esta biblioteca es dándole, muy sencillo, aquí, Add to Library. Solamente dándole clic ahí. Me devuelvo. Y ahí ya está este documento. Ay, no sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Ay, no voy a mostrar. Me voy a dejar aparecer ese documento al que yo acabo de añadir. Ustedes pueden añadir estos documentos que ven acá. Por ser gratuitos y tienen como un espacio más o menos como de 2 gigas. Pero igualmente, uno piensa que 2 gigas es poquito. No hay cierta forma cuando están en celular y dicen que no tenemos espacio de 2 gigas. No. pero acá ya en Mendeley créanme que son muchos los documentos que ustedes pueden almacenar con esa parte de 2 gigas. Ya he alcanzado a almacenar por ahí 100 documentos o hasta un poquito más. Y la verdad que aún así lo que posee tiene que ir metiendo más documentos. Entonces, esa parte de 2 gigas es bastante amplia. ¿Qué quiero añadir? Lo voy a añadir. Que este, por ejemplo, o este de aquí. También lo voy a añadir. Lo que pasa cuando yo le doy a añadir aquí, a pesar de que él tenga el PDF, en esta partecita él no me va a buscar ese PDF. Él solamente me va a mostrar a mí. Son los datos básicos del documento y es que con estos datos básicos yo ya puedo realizar las citas y las referencias. Entonces, esta sería mi primera forma de yo añadir esos documentos a mi biblioteca con la misma base de datos que maneja Mendeley. Para que ustedes puedan empezar a filtrar por año de publicación, por tipo de documento, que es cierto como funciona muy parecido a una base de datos. Acá está la revisación no fue publicado los documentos en su mayoría por autores. Es muy parece a una base de datos. Aquí ya tengo los documentos. Acá dice todas las referencias que son estas que acabo de añadir yo, estas cuatro por medio de la biblioteca. Por este ladito tengo lo recientemente añadido que también no va a aparecer por este lado. Lo he leído recientemente que es cuando yo ya ingreso PDFs. Entonces, cuando yo le voy a abrir un PDF me va a aparecer aquí mis favoritos. Esto es mis favoritos. Entonces, miren que la base de documento es una estrellita. es que por ejemplo este este me gusta mucho yo con este es como mi documento principal entonces lo voy a poner un favorito. No sé qué está. Es generalmente no es así no sé qué le está pasando hoy pero pues no es así. Entonces solamente es poner la estrellita y ya en la parte de favorito va a aparecer. Por acá tengo ya Jessica qué pena de nuevo te interrumpo me disculpas. Este paso chicos es muy importante porque uno al final cuando está en la construcción de un documento puede llegar a tener más de 100 citas 100 documentos o archivos que uno dice de aquí hay una información importante y la puedo utilizar para mi texto porque recuerden que los textos que uno construye un estado del arte un artículo lo que sea no es escribir literalmente lo que hay en un archivo yo no digo como copy page que eso está muy mal eso es sancionable eso no tiene pues ninguna presentación lo que yo hago es leer leer el documento sacar la idea principal mente le permite señalar como imagino que veremos ahorita más adelante pero entonces de 100 documentos yo tengo 30 principales que son los que voy a utilizar para escribir por ejemplo esa historia ese estado del arte como si fuera una historia contada pero con rigurosidad científica de lo que quiero presentar si yo tengo 100 archivos es muy difícil uno como que ay de dónde fue que leí esto uno empieza cuál es que era el autor en dónde es que coloco este pedacito entonces ahí es donde esa selección de favoritos ayuda mucho porque entonces yo voy señalando de acuerdo al texto que vaya escribiendo entonces señalo porque voy a escribir un artículo sobre drones por ejemplo entonces voy señalando cuáles son los textos que después de leerlos me parecieron interesantes y voy a sacar voy a extraer información para poder escribir y hacer su debida referencia entonces ese de favoritos es muy muy importante aquí porque tenemos una biblioteca de cuatro cuatro documentos o cuatro referencias en este momento pero eso se puede volver mucho más grande por ejemplo con mis estudiantes de trabajo de grado de ingeniería que uno tiene más tiempo ellos inician con la construcción de una base de datos en Mendeley podemos llegar a tener trescientas citas entonces uno trescientas citas no las va a colocar en el documento son fuentes que a uno le parece importantes pero hay que señalar y hay que sacar extraer cuáles son las más importantes entonces por eso se utiliza esta función claro que sí ya como solo la prueba es porque tenemos más que todo poquitos pero ahorita vamos a empezar como a llenar estos documentos obviamente ahora sigue siendo poquitos pero ya cuando uno ya maneja tanta información uno como dijo ya yo leí esto que es que no me acuerdo en cuál lo leí de una vez yo ya voy empezando de cierta forma a organizarlo como dije Mendeley aparte alojarnos nuestros documentos ahí mismo también nos va a ayudar a nosotros a esa organización por acá ya tengo mis publicaciones esto es más que todo ya es para aquellos investigadores que están o están publicados en Scopus entonces por acá dice que hay que llamar el perfil en Scopus ¿por qué? porque Mendeley tiene asociación directa con dos bases de datos que nosotros en la biblioteca del Tecnológico Antioquia tenemos en la biblioteca virtual las cuales son en Saiz Diren y Scopus entonces de cierta forma aquellas personas más que todo investigadores que tienen documentos en Scopus pueden hacer como esa reclamación de perfil para que sus documentos estén alojados acá a mí acá ya tengo basura que ya es como los documentos que he eliminado anteriormente y por este ladito tengo colecciones ah bueno antes de para esta cosa de colecciones si por ejemplo ustedes eliminaron algo por error entonces lo pueden volver a recuperar entonces que yo por ejemplo me molesta elimine esto solamente dandole clic clic acá en la casilla y por acá me dice restaurar yo dale clic aquí pues ya me va a volver a aparecer en mi en mi biblioteca y de hecho por este ladito me aparece en qué fecha yo lo subí ah pues en ese momento y ahora si muestra parte de las colecciones como dije acá tenemos poquitos documentos entonces normal es fácil de encontrar yo sé cuál utilicé cuál me leí pero qué pasa cuando hay un hola profe yo ya tengo 300 documentos y son documentos para diferentes clases diferentes materias diferentes temas porque no sabemos que en esta misma materia ustedes también ya no sé tres temas y en los tres temas están trabajando diferentes documentos entonces qué pasa en ese caso yo lo que voy a hacer es empezar a construir colecciones las colecciones se pueden decir que son como unas carpetas bueno ustedes van a alojar estos documentos que se encuentran acá entonces voy a poner por ejemplo materia 1 es solamente dándole enter para crear el nombre de materia 2 recuerden siempre darle enter porque si dan por ejemplo por aquí por aquí o fuera de eso ahí ya no me quedaría la carpeta siempre es el nombre y enter ustedes pueden crear las carpetas que deseen no hay tampoco un límite en eso porque yo por ejemplo acá he creado como 15 carpetas hasta 20 claro hasta puede que en algún momento si llegue como que no ya le hiciste 50 carpetas ahí ya no puedes hacer más pero digamos que no llega un tico entonces puede que en el momento si les pida restricción pero igualmente ustedes pueden decir que hay carpetas y carpetas y como dije pueden ingresar organizar esos documentos que tienen en la biblioteca de manera general en estas carpetas y así les va a quedar mucho más sencillos encontrarlos ¿cómo hago yo para añadir estos documentos? seleccionan este primer documento la casilla que hay por acá a por acá abajito me aparece este cuadro a mí entonces la primera es organizar me dice añadir a una colección le doy clic ahí selecciona la carpeta que deseo y entonces que lo quieran aplicar en la materia 1 le doy add y por acá ya me aparece ese documento y así puede hacer con todos los documentos que yo deseo organizar añadir a una colección le doy clic acá materia 2 y add y en la materia 2 ya tenemos entonces esto es mucho más fácil porque no acá es porque tenemos poquitos pero cuando ya tenemos muchos documentos 50 100 o hasta más de 100 ya para encontrarlos va a ser muy complicado y más si son documentos de diferentes materias o diferentes temas entonces aquí yo lo puedo organizar por medio de estas carpetas si quiero añadir este por ejemplo la materia 3 vamos a la materia 4 bueno a todos y este también la materia 4 ya todas mis carpetas tienen un documento a la vez puedo yo crear subcarpetas entonces solamente dándole clic derecho a la carpeta principal pues a la que ustedes desean por acá tengo renombrarlo es decir también el nombre que ya no sé que este nombre no les gustó entonces lo quieren cambiar pueden eliminar también la carpeta permanentemente si elimina la carpeta no hay ningún problema de todas formas el documento va a seguir acá entonces que yo voy a eliminar por ejemplo la carpeta 4 la materia 4 eliminar le digo que sí pero aún así el documento que yo he metido en la carpeta 4 va a seguir aquí y decirle nueva colección ya de esta nueva colección es una subcarpeta nuestra carpeta que yo por ejemplo en la materia 1 estoy manejando muchos temas tema 1 enter tema 2 tema 3 acá tengo muchos documentos de la materia pero en esa materia estoy con diferentes temas entonces también los pueden empezar a organizar que lo quiero en tema 1 y este documento lo quiero en entregamos tema 2 y añade ya me van apareciendo los documentos y que ahora están en la carpeta principal van a estar siempre alojados es decir ellos nunca se van a ir de acá ni tampoco se van a ir de acá esto es porque de cierta forma ya los tengo más organizados y que ahora está pues seguir creando nuevas colecciones haz a sus carpetas y así sucesivamente después de aquí ejemplo y a ejemplo le quiero añadir una nueva colección y en el estudio yo puedo ir creando sus carpetas sus carpetas y demás sus carpetas y acá ya hay cierta forma tengo una carpeta principal una carpeta luego otra y luego otra por acá abajito tengo grupos ¿qué es esto de grupos? esto funciona nuevo como una especie de red social es decir yo puedo compartir mis documentos con otras personas entonces que yo esté haciendo un trabajo con una persona con otras tres personas pero que ahora a veces lo que pasa es que ellos manejan documentos por un lado yo manejo mis propios documentos por otro lado también y no sé ellos que están mirando si están leyendo lo mismo que yo si lo que ellos están leyendo si sirve igual pasa con yo que estoy leyendo si lo que yo estoy leyendo si sirve entonces para esto me creo un grupo y ahí todos los integrantes vamos a añadir los documentos también de ley entonces para crearlos materia uno entonces se puede demorar un poquito ahí se demora un poquito más pero a veces es muy rápido entonces solamente este mismo ahí ya saben pueden también agregar documentos a ese grupo eso lo seleccionan le dan acá en organizar añadir la colección y en este caso añadir a un grupo ese grupo que tengo es materia uno y ahí ya está añadido mi documento en esta parte si tienen un límite que solamente son cinco grupos nada más solamente se puede entrar por ahí cinco grupos Jessica yo te hago una pregunta que pega ¿cuál sería entonces la diferencia entre manejar colecciones y grupos? digamos que esto ya es como más privado para mí ¿cierto? mientras el grupo es más para compartirlo con otras personas para que esas otras personas también puedan ver lo que yo tengo acá y que ellas también puedan ir subiendo sus propios documentos pero la forma de organización es la misma ¿cierto? porque por ejemplo yo utilizo es más grupos yo colecciones no las voy a utilizar pero me llama la atención ¿cierto? como esos dos ejemplos que nos están dando perfecto gracias entonces ya para compartir un grupo sería por este ladito clic derecho también les pueden crear una nueva colección de grupo una subcarpeta la pueden hacer por aquí si lo quieren eliminar si lo quieren cambiar el nombre y aquí en la primera opción que dice managers group que le dan ahí que cargue entonces acá me dice cuando fue creado el grupo y por este ladito me dice miembros es decir ustedes tienen permitido en este grupo invitar a otras 24 personas que ya hay una que soy yo de 25 ustedes tienen permitido invitar a otras 24 personas claro está para invitarlas tienen que ser aquellas personas que tengan cuenta con mi delay porque si no tiene entonces a esa otra persona no le va a llegar en nada por acá también dicen bueno los miembros por acá si tengo de pronto invitaciones pendientes de estos grupos acá no van a aparecer y para invitarlos solamente le dan clic aquí y ya solamente va a llegar la dirección del correo electrónico de esas otras 24 personas a las que deben invitar y enviar invitaciones y ya luego ahí ya le va a llegar a las personas de eso pueden ir de nuevo mirar qué documentos he subido yo entonces ellos también subí sus propios documentos y ya de cierta forma estamos trabajando de manera colaborativa y mucho más fácil necesitar pero entonces la invitación llega a la persona y ella va a ver el grupo desde su cuenta de Mendeley sí claro y le va a llegar un correo diciendo mira te invitaron a Mendeley da clic para aceptar y demás y entonces se entra a su cuenta de Mendeley y le va a aparecer el grupo exacto y ya ahí entonces va viendo los archivos que va subiendo la otra persona pero también los que subiría ella exacto bueno ah súper bueno mira que la opción yo no la sabía porque lo que hago con mis estudiantes es que compartimos la cuenta con la contraseña y entonces íbamos subiendo ambos pero esto es muy bueno y sobre todo chicos si van a trabajar en parejas cierto que se puede compartir en grupo veo que tiene muchas ventajas muchísimas porque entonces es muy bueno que cada uno vaya generando su propia como su propia cuenta de Mendeley porque no todos nos gustan los bienes temas cierto y coleccionando esa información de interés pero entonces esos trabajos en comunes los pueden realizar de esa forma súper bien gracias Jessica la verdad me interesa entre menos como para esa parte de no trabajar colaborativamente con otras personas pues para los grupos de investigación es decir por ejemplo hay un examen que tiene un grupo de investigación entonces también pueden intentar hacer esto que cada miembro de investigación sea invitado al grupo para que puedan mirar estos documentos y también subir a la vez otros no sé si hay preguntas con esta partecita de acá que también haya quedado muy claro chicos aprovechen a preguntar porque bueno de pronto en la práctica es que surgirán las preguntas aunque el software pues es muy muy fácil y muy intuitivo cierto pero aprovechemos miren Jessica la experta cualquier cosa aunque yo estoy aquí Juanita preguntó creo que estoy preguntando lo que a ellos les surge pero no pues no no sé por favor hola buenos días hola buenos días por favor me puedes volver a mostrar donde le distes para invitar a alguien claro que sí entonces te vas acá en el grupo le das clic derecho y por ahí en esta opción dice manage group ahí le das clic ahí y por acá le dices invitar miembros en este azulito en este botón azulito y acá ya se ingresa solamente la dirección de correo electrónico de esas personas que las que se quedaron en delay y ya acá abajito con aquí un ingreso como correo con un libro con una capacitación con un consejo y acá ya se dice enviar invitación ah bueno muchas gracias listo si llegan que tienen no solamente en este grupo pueden caber 25 personas incluyéndome entonces pueden invitar a otras 24 ¿no hay más preguntas? ah yo tengo otra dale si voy a buscar otro artículo pues para guardarlo ahí le doy ahí en la lupita lo busco de ahí en esta sí no ah bueno gracias por decirme no esta es para buscar los documentos que yo tenga acá en mi mi biblioteca entonces en este momento porque están poquitos entonces ahorita voy a empezar a seguir subiendo ahorita les muestro las otras formas de no subir los documentos y cuando yo ya tengo muchos documentos ya tengo 50 100 más y digamos que no los organice acá porque se me olvidó cualquier cosa entonces yo pero yo sé cómo se llama más o menos entonces solamente en esta lupita yo lo puedo buscar ya sea por autor también por ejemplo lo voy a buscar por ejemplo en 2016 se me aparecen por año también que no me acuerdo el autor ni cómo me llama pero que he publicado en este año lo busco ahí directamente índice índice bueno ahí está no sé por qué no me quiere aparecer pero entonces también lo pueden buscar no sé por qué no quiere aparecer pero bueno entonces esto es más que todo como para buscar aquellos documentos que estén acá en la biblioteca le den por autor o por año o por el título o por ejemplo por el nombre de la revista también pueden buscarlo y ahora sí voy a empezar entonces a subir o mostrarles otra forma de subir los documentos y ya la primera que ustedes conocen es añadirlo acá mismo en la misma biblioteca solamente dandole clic acá otra forma es por este ladito es que yo los suba desde mi computador entonces que yo descargue un montón de documentos de nuestros datos en PDF y los quiero subir acá porque están en mi computador y probablemente me van a perder o luego no los encuentro lo que voy a hacer es darle aquí en Add New y añadir un nuevo y acá From Computer ustedes le seleccionan esta opción él le va a mostrar este cuadrito entonces acá ya tengo varios documentos descargados o que están descargas entonces también tengo varios documentos así entonces que yo quiero subir por ejemplo por ejemplo este entonces selecciona ese PDF que yo he decidido subir y le doy a abrir miren que ya me está cargando y por este lado ya lo tengo cuando ustedes suben esta parte de los PDF como yo les dije cuando yo lo hago acá desde la biblioteca así es me muestra aquí que tiene el PDF él no me va a subir con el PDF yo como sé que tiene el PDF porque por este ladito que dice File miren que estos están en blanco pero aquí yo acabo de subir tiene como un icono y un documento entonces es porque este sí tiene su PDF entonces yo puedo seguir subiendo documentos miren que dos que yo estoy subiendo en mi computador me aparecen con este icono del documento es decir estos tienen su PDF Jessica yo tengo una pregunta claro yo veo que los PDF que estás cargando reconoce inmediatamente el autor el año el título cierto y quedan de una vez cargados porque lo usual es que uno cargue los PDF y no lo reconoce que diferentes tiene o sea que diferencias tiene esos PDF que te está reconociendo de una vez todo y no lo tienes que hacer manual eso es lo bueno como de Mendeley cuando yo subo los PDF es como que de cierta forma coge la información general que se encuentra ahí y la carga inmediatamente entonces por ejemplo estos son dos artículos por ejemplo podrías abrir uno de los que cargaste porfa el PDF si digamos que esta versión web no me deja ver el PDF acá mismo lo que me dice como por ejemplo no se me deja ver a veces sí pero lo que hace es como descargar pero en este caso si me jode entonces miren acá me muestra completo entonces yo todo lo puedo leer acá mismo ya no necesito otra mira el PDF en mi computador sino que acá mismo lo puedo leer sí acá me aparece por acá lo voy a ver en este caso también de nuevo no es necesario como yo volver a abrirlo en otra parte sino que acá mismo en el Mendeley yo lo puedo abrir y no va a aparecer completito bien sí es que yo cargo así pero a mí no me reconoce no voy a revisar bien a mí me cargan en blanco el espacio y ya de manera manual a menos que descargue la situación me toca llenarme pero voy a revisar a ver posiblemente que estoy haciendo diferente dale desgracia listo claro está no siempre es así y de hecho les voy a decir algo que es bastante importante con esta parte de los datos pero generalmente pues el de añadir normal a su documento su mayoría sí me reconoce como la mayoría de los datos que tiene ese PDF pues de este lado también puedo por ejemplo añadir lo manual entonces que yo quiero subir un documento pero es diferente por acá ya empiezo yo como por ejemplo qué tipo de documento es si es un libro un capítulo un libro un caso no sé una película también puedo como subir los datos de una película no la película que ahora está porque no lo voy a leer sino como los datos generales de la película enciclopedias tesis por ejemplo yo quiero subir mi trabajo de grado entonces lo puedo subir de este ladito puedo de acá ya añado el nombre en los autores el año número de las páginas y demás datos y yo solamente de acá en añadir y también puedo exportarlos entonces que yo por ejemplo tengo un gestor bibliográfico en EMNO pues EMNO una cuenta en EMNO que es otro gestor bibliográfico pero quiero pasar toda la información de EMNO acá entonces también lo puedo hacer y ya que es bit.tessir y este formato RIS es porque ya son documentos de texto plano que uno descarga a veces ahorita ya también les voy a mostrar y también los puedo subir cuando tengo otro formato entonces esta es la segunda forma de yo añadir esos documentos ya sea desde mi computador o añadiendolos manual o también desde otro gestor bibliográfico en este caso EMNO entonces acá ya tenemos una cantidad miren que uno pues acá tienen por ejemplo los nombres de los autores otros no lo tienen otros tienen la fecha de publicación tenemos el título algunos tienen el nombre de la revista otros no lo tienen por aquí tengo en qué fecha o hora fue añadido y por aquí la parte de los PDF otra forma de añadir yo documentos es que por ejemplo en esta partecita descargas no lo hayan descargado por ejemplo al bajar generalmente son descargas o por esta parte la base de datos porque por acá no te va a dar bajar entonces solamente es bajar por aquí me dice descargas entonces que descargas acá tengo el gerente de referencia este es como otra versión también de computador de escritorio que tiene pero es que un poquito más especializado por aquí abajito tengo el importador web entonces le voy a ir ahí en ese importador web y por acá le digo añadir ¿qué es este importador web? este importador web es un plugin que me va a instalar a mí en mi computador acá en la versión web entonces yo puedo añadir por medio de este importador web referencias documentos que yo estoy mirando en otras páginas o en otras bases de datos también que son de acceso abierto solamente dándole clic acá para añadirlo en nuestra extensión yo ya lo tengo entonces acá me aparece eliminar lo tengo por este ladito pero a usted le va a aparecer añadir la idea es que le den clic ahí en añadir y cómo funciona esto de este importador entonces me voy a ir por ejemplo a cielo esta es de bolivia no solamente cielo entonces que yo acá estaba mirando en esta base de datos documentos artículos en español ahora vamos acá ya tengo mi documento por este ladito entonces que a mí me gustó mucho este documento y lo quiero añadir a mi Mendeley una de las opciones es o descargarlo es descargarse el documento y luego subirlo como le estamos usando ahorita que era por aquí en el computador o por medio del importador web entonces le voy a dar en esta extensión está cargando miren que acá me aparece mi cuenta para esto si es necesario que al menos tengan como esa partidita la cuenta abierta y acá me aparece y por este lado me aparece por ejemplo cuatro referencias detectadas tengan cuidado con eso porque él a veces también como que de cierta forma detecta la referencia es decir las citaciones que hizo este documento dentro de su mismo documento entonces pero digamos que esto no tiene nada que ver con lo mío sino que es este de aquí es como fijarse en eso ahora que si ustedes desean por ejemplo añadirlo directamente a una carpeta de una vez para no tener que hacer toda esa parte de añadir a colección seleccionan añadir y tal que lo quiero añadir de una vez por ejemplo la materia 1 pues seleccionan la carpeta bajan seleccionan el documento que ustedes van a añadir que en este caso es este y le dan añadir me devuelvo ponemos que él me carga van a ver esta partecita siempre voy a mostrar a mí esta parte de sincronizar es decir por aquí me voy a mostrar como la parte de cargar él generalmente lo hace de manera automática pero se ve también bueno que usted lo hiciera de vez en cuando para que haya cargando porque puede que uno añade como hace tanto documento pues que lo saturemos y no esté cargando entonces miren acá ya apareció ese documento que yo añadí por medio del mismo de la extensión de web importe ya saben normalmente bajan dale acá en importar web e ingresar como web importe para Chrome añade la extensión y ya pueden añadir los documentos que ustedes en bases de datos tipo así o también en otras páginas o entonces con residuos sólidos esta es gubernamental es que a mí me gustó esto entonces ya no lo pueden descargar o por este ladito añadir al importador web damos que cargue eso se puede demorar un poquito esta partecita más que está yo porque este documento está bastante pesadito pero bueno miren que ahí le pueden ingresar esta partecita del importador web entonces acá le doy añadir a esta no sé acá es como que él se está detectando una referencia seguramente en un documento ya saben que tiene que ver con esto digamos que esto no me sirve tanto no leyo el documento en sí miren por ejemplo esta es una página web y acá tengo esta parte de la página web pero a mí me interesó mucho me gustó demasiado es como una fuente confiable porque las organizaciones también son fuentes confiables preferiblemente sea algo de una web que sea como de organizaciones entes fundamentales y demás le dan por este ladito en esta sí este de acá confirman siempre lo del título que es inicial aquí miren la de la carpeta digamos la de la materia 1 y añaden y ahí ya lo tengo es este de acá los desechos y ahí ya tengo mis otros pero entonces es necesario como hacer la revisión de cómo importa porque mira que en esas dos que acabas de hacer los autores no los escribo ya no los reconoció ni el año ajá entonces esto a veces se le pasa a mucho cuando yo lo hago con el importador web y es que a veces no reconoce ni el autor ni el año ni en donde fue publicada es bastante importante que ustedes siempre reviten eso ¿por qué? porque de esto de los datos que tengan acá van a estar sus referencias y sus citas de esto va a depender las citas y las referencias antes ya mostrarles eso entonces les quiero mostrar por ejemplo otra opción y recuerden que nosotros tenemos dos bases de datos que tienen asociación directa con Mendeley y las cuales son que son en en escopus entonces cuando por ejemplo una vez está buscando en esas bases de datos entonces yo puedo añadir mis documentos desde esta en las bases de datos en las de en escopus entonces ellas ahí me dicen a mí añadir a Mendeley perdón entonces le dan ahí en add to Mendeley entonces ¿qué va a hacer? me va a arrojar a mi cuadrito como si fuera web importer me dice acá el artículo y en la carpeta añadir entonces aquellas bases de datos que tienen asociación directa con Mendeley es que ahora está me va a decir a mí a mí mismo añadir a Mendeley me devuelvo que cargue y allá me aparece y este sí me quedó digamos que con todas las referencias de nuevo porque tiene como esa ventajita que como tiene asociación directa porque ellos pertenecen al mismo grupo que se llama el CBIER van a estar siempre es la forma para yo añadirlos directamente y que ahora está si yo puedo también me va a añadir a mí con el PDF cuando yo lo hago entonces lo que es esta base de datos y esta otra es Copus me van a añadir directamente ahí porque no tienen como esa asociación directa siempre me va a aparecer a mí esta opción de Add to Mendeley siempre nosotros por aquí acá está añadir ya cuando cargue ya me voy a trapar mi carpeta y ahí está siempre él me lo registra con todos los datos básicos entonces esta sería otra forma de yo añadirlos que es con aquellas bases de datos que tienen asociación directa con esto aquellas bases de datos que no tengan asociación directa como por ejemplo ProQuest porque esta de ProQuest maneja otro tipo de gestor pluráfico ella también tiene asociación directa con otro gestor entonces una opción obviamente es ya sea por medio del web importe o una opción es que usted lo descarguen o lo exporten en otros como en otros formatos como por ejemplo lo que le está diciendo ahorita que era en formato gris que es este de aquí entonces que es esta forma de formato gris voy a continuar esto es como un texto plano va a descargar siempre como una parte de texto plano esto no no muestra nada pero yo al subirlo ya es de mi computador porque lo acabo de descargar a mi computador no muestra a mi computador que lo cual será no muestra no muestra que lo que va a tener en que lo que en la vamos y vamos vamos y vamos vamos y Entonces cuando yo lo abro, por ejemplo, un texto plano, creo que no era este, pero bueno, él lo que va a hacer es subirme estos documentos y va a tomar los datos. En este caso, por ejemplo, no me aparece nada, pero cuando yo lo subo, por ejemplo, esto no me sirvió, pero cuando yo lo subo, lo que va a subir son los datos del documento original. Entonces ahí está, y verás que acá ya me muestra todos los datos del documento original, solamente con este documento que no me muestra nada. Entonces aquellas que no tengan, que estén utilizando bases de datos, que no tengan asociación directa con Mindeley, siempre descarguen esta opción que dice RIS, que siempre les voy a mostrar a ustedes, pueden poner alguna parte y diga exportar cita o exportar o algo así, RIS. Y acá ya me quedo. Y ya les voy a mostrar la parte de Web Import, de la versión de escritorio. No sé si preguntas con esta parte de la versión web, porque esta totalmente fue la versión web. No sé si preguntas, dudas. No parece, Jessica. Por mi parte, muy bien. Vamos, super. Entonces voy a abrir ahora sí la versión de escritorio. Recuerden siempre descargarse la versión de escritorio, porque es esta versión la que... La que me va a ayudar a mí con las citas y las referencias. La que me va a abrir ahora sí. entonces yo siempre que lo abro él siempre va a mostrar este cuadrito el primero es que se refiere al manager que es como una versión mucho más especializada lo pueden dejar ahí pero es muy 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 importante es el plugin con Word entonces la idea es que siempre instalen ese plugin con Word porque es este que nos va a ayudar a nosotros con esa parte de las citas y las referencias entonces siempre que hablan la versión de escritorio siempre lo instalen y ya saben que solamente la versión de escritorio lo que me va a mostrar a mí o lo que me va a ayudar a mí con esas citas y referencias no la versión web, la versión web no tiene esa opción de el plugin con Word, solamente es el escritorio acá ya me muestra como el paso a paso y me va a mostrar tal cual yo lo tengo en mi versión web queremos que actualice porque acá me está cargando otros documentos a veces es un poquito maluquita porque por ejemplo acá hay otros documentos que nada que ver con lo mío entonces de cierta forma lo que voy a hacer es que sincronicen ambos aunque eso fue sincronizarme documentos viejos además que a veces cuando yo abro esta versión de escritorio sí puede ser un poquito maluquita más que todo a ustedes no creo que les aparezca así hola qué pena interrumpirla es que ingresé otra vez entonces me perdí esa partecita donde se conecta como con lo otro porque a mí no me aparece ese cuadrito el que te el de ahorita sí cuando ingresaste a esta parte te salió como un cuadrito que era que usted dijo que tenía que conectarse entonces de inmediatamente me devolví a mirar y a mí no me sale nada de él ah listo entonces bueno si no les aparece de todas formas ahorita ya les digo cómo pueden también volver a instalar ese plugin con Word o sea si no les aparece el problema ahorita de todas formas ahorita les muestro cómo sería ah bueno acá lo que hizo fue como sincronizarme con otros documentos viejos que tenía a usted no le va a pasar esto porque digamos que como ustedes están nuevos en esta partecita en cambio ya subió otros documentos por diferentes capacitaciones entonces están como ahí en este documento porque de cierta forma sí están sincronizados pero aún así lo que va a hacer es que es un poquito más complicado o sea no complicado no Jessica pero tú utilizaste la misma cuenta es que creo que creaste una con Gmail o estoy equivocada y te ingresaste aquí con la DTDA no es la misma profe es la misma sí no es que son documentos que ya había utilizado anteriormente en estas capacitaciones y digamos que cuando queda directa se me olvidó eliminarlos también de acá de la versión de escritorio ok pero bueno nos va a dejar así pero de todas formas por ejemplo acá les aparece lo de las materias por ejemplo las carpetas que han creado por acá me aparece el grupo que yo he creado con el documento y tal cual me va a parecer a mí como lo teníamos en la biblioteca es decir aquí pero que ahora está acá yo no lo puedo ya yo dar traducir acá ya sí ya me toca todo en inglés por acá ustedes también pueden subir los documentos entonces que de nuevo se me olvidó subir uno pero lo que lo subí es de acá mismo entonces a menos cualquiera dentro de este entonces lo pueden ir subiendo pueden subir carpetas completas entonces que por ejemplo quiero subir la carpeta completa del TDA ¿por qué? porque yo durante todo el semestre trabajé en una sola carpeta de mi computador pero lo quiero subir acá mismo la carpeta completa porque todos los documentos que yo voy a utilizar están en esta carpeta entonces pueden subir las carpetas completas y les va a subir todas en este caso miren que tengo 92 documentos son muchos y puedo seguir subiendo totalmente por acá pueden añadir la entrada manual como les estaba mostrando yo ahorita en la versión web por acá pueden crear carpetas también sincronizar y por este ladito ya tengo estas opciones entonces para aquellas personas como la chica que no les apareció el cuadrito de ahorita aunque generalmente siempre que uno lo abre les aparece ese cuadrito pero en caso de que no le dan acá en tools acá y dice instalar web importer que dice ya lo tengo instalado o por este caso instalar el word plugin denle en esta opción está tools y acá instalar word plugin a mi me aparece desinstalar porque yo lo tengo pero a usted le va a aparecer acá siempre acá tools y en esta opción aquí ya tengo estos documentos con estos son los que yo voy a empezar a trabajar las citas y la referencia muchos tienen esa parte del pdf otros no lo tienen por ejemplo estos que tienen como la opción de hacia ese abajito estos es porque les tengo que seguramente donde le he clic de ahí que como que lo descargue acá mismo entonces le doy clic en esa opción y ya me muestra el pdf tal cual no tengo acá entonces tanto en esta opción pues en esta versión de escritorio como en la versión web yo tengo muchas cosas para hacerle al pdf entonces porque por ejemplo lo quiero subrayar por acá entonces de que manera lo quiero subrayar yo por este ladito por ejemplo que color lo quiero subrayar entonces que por ejemplo esta partecita me interesa mucho ahí me quedo subrayada ahí me quedo subrayada que en rosadito yo quiero esto de por acá porque está muy importante y de ahí también me va a aparecer a mí que por esta otra no sé para aquellas personas para aquellas personas que son como muchos subrayar cuando no está leyendo esto va a ser muy importante porque están leyendo acá mismo y a la vez pueden subrayar lo que están leyendo ya sea de esta forma también como en forma de rectángulo también lo pueden hacer vamos por aquí entonces que por ejemplo esto de acá es muy importante entonces así de forma de rectángulo también lo pueden hacer un amarillo este de aquí y así pueden crearles también notas al documento entonces que esta de acá le doy aquí de ahí ahí me va a aparecer la nota por acá le puedo cambiar el color a esa parte de la nota entonces esto es muy importante miren que ya va a estar como una notica no sé esto para personas que yo como mucho de anotar cositas o de subrayar les va a ser de bastante utilidad porque está dentro del mismo documento y claro está no se le va a eliminar porque en su carpeta pues en su cuenta miren de hecho acá me muestra mi cuenta lo voy a mirar y así cuando lo vuelva a abrir me perdió pueden búscalo por este ladito con efectos o por acá recientemente leído la parte recientemente leído es porque yo le di clic a un pdf entonces por ejemplo este que fue el que estaba dominando ahorita acá lo tengo y de nuevo nunca se va a quitar nunca va a quitar estas opciones que yo haya subrayado o le haya puesto notes que no recientemente le dio siempre va a estar ahí y entonces siempre que yo le doy clic a un pdf con un mnemolas de materia 1 por ejemplo este documento que guarde ahí me está descargando en ese pdf de nuevo puede hacer lo mismo notas subrayar escoger los colores y claro acá recientemente le digo no va a aparecer y ya mis carpetas entonces acá tenemos los documentos de nuevo es importante que ustedes lo desorganicen porque mira acá ya tengo un montón 92 entonces acá me van a perder mucho la idea es que siempre que puedan guarden esos documentos en estas en las carpeticas o subcarpetas ya dependiendo de cada una y claro está también en aquellos documentos que compartan con los grupos y ahora si nos vamos a la parte más importante pero antes de mostrarles eso quiero de verdad como recalcar que es muy muy importante que ustedes nunca dejen los espacios en blanco porque nuevo todo esto todos estos datos los pvp son importantes sí porque uno los ve acá pero lo más importante son los datos porque con eso que uno va como a establecer esas citas y esas referencias nunca dejar los espacios en blanco acá por ejemplo creo que era encuentro la noticia los desechos por este ladito entonces por ejemplo ustedes pueden organizar así por autor por el título como les queda más fácil organizarlo o verlo entonces por ejemplo era este miren que acá hay varios como espacios en blanco pero yo quiero utilizar este documento porque me sirve a mí por este ladito entonces cuando yo lo selecciono me va a arrojar este cuadrito por acá tengo qué tipo de documento es en este caso una página web el título hay títulos que a veces yo lo subo el pdf pero aún así quedan como todos raros como está ahí ahorita la propia o no les arrojaba los datos o cuando yo lo subo me arroban como también títulos o los nombres de los autores muy extraños entonces la idea es que siempre verifiquen todos estos datos y completarlos entonces por ejemplo el autor de este entonces voy a poner banco mundial bueno antes de voy a mirar de hecho otro que de pronto no tenga uno pero que sea un autor ¿por qué? porque voy a poner por ejemplo banco mundial él me dice que si banco mundial es una institución o una organización si yo no le doy inscripción en esta opción es lo que va a ser esto como banco mundial como si fuera un autor personal o sea con nombre y apellido siempre que sea una organización o un ente siempre pone esta opción la publicación el año entonces siempre completar estos datos porque estos datos siempre son importantes ponerlos porque de esa forma van a aprender sus citas y sus referencias y de hecho si yo hubiera cerrado esta página por este ladito él me está mostrando la URL y esta flechita si yo le doy inscripción en esta flechita pues me va a mostrar en donde lo sacó en caso de que se me haya perdido yo haya cerrado la página entonces siempre siempre completar estos datos aquellos que ya son con autores personales por este ladito en este caso por ejemplo acá tengo la opción de mirar esa información me va a arrojar ahí mismo porque además que esto no tiene el autor no lo trajo cuando lo exportó pero me dice acá ver en el catálogo este la calle ya lo puedo mirar quien fue quien publicó este me está arrojando en la misma base de datos en este punto acá no me muestra así de forma la parte del autor entonces lo tengo que seguir buscando acá ya lo encontré se llama Facenda Augusto José para yo agregar a los autores es apellido coma nombre siempre así siempre lo tiene que agregar así Facenda coma el apellido coma el nombre Augusto que era Fernanda no me era Fernanda y ella me va a quedar y miren que acá ya quedó ya saben siempre apellido coma nombre Tavares ruso ruso mario augusto ah bueno era José Tavares y pueden seguir porque no más le dan click entonces Tavares yo ruso ruso mario y ya me van quedando entonces la idea es que siempre siempre todos estos datos estén completos ya que no les falte ninguno porque de verdad si les falta algo las citas van a estar mal las referencias van a estar incompletas también la idea es que siempre tengan todos estos datos disponibles es un proceso agotador un poquito canzón a veces que hay que es que mucho no me trajo así es que casi todo le falta todo lo que yo le recomiendo es que siempre que suban documentos los completen ahí mismo en caso de que no traiga algo para que no les pase que estén completando noventa y otros documentos los datos o verificándolos de que si se llama así el autor de que no lo pusieron mal que le dé que siempre siempre cada vez que suban un documento lo revisen si vieron que que el apellido está como mal escrito acá mismo o algo usted lo modifique porque se puede modificar tranquilamente y claro está si les faltó algo ahí mismo hay que completar esta fue la versión de escritorio no hay mucha diferencia con la versión web la verdad es lo mismo solamente que es muy importante tenerlo por la partecita de el plugin de Word y ahora sí voy a abrir un Word entonces acá lo tengo una vez instalado ese plugin ya saben que es por Tools acá instalar Word plugin yo me voy a ir a la parte de la referencia acá referencia entonces por este ladito ya tengo como el simbolito de Mendeley acá ya lo tengo entonces esta es la sección de Mendeley siempre por referencia acá ya tengo mi sección de Mendeley por este ladito ustedes pueden mirar qué tipo de normas desean porque claro está acá ustedes pueden utilizar múltiples normas no solamente es con APA sino otras más entonces acá ponen posibilidad de más estilos entonces miren acá las tengo Vancouver Natural Carver Chicago no solamente es APA entonces ya depende de cómo las ustedes utilicen voy a utilizar APA que es como la más utiliza al menos por el momento y yo ya para añadir esas referencias tengo que tener siempre esta parte abierta el del escritor lo tengo que tener abierto para yo añadir esas referencias ¿cómo lo hago? entonces yo estoy trabajando ¿dónde está? acá acá ¿cierto? yo estoy escribiendo porque yo cité a alguien y quiero añadir una cita muy fácil solamente dándole clic acá en insertar cita en esta opción aquí ya sea ok copian el autor ahí mismo ¿cierto? pues como que yo no me acuerdo cómo es que se llamaba por ejemplo Tavares entonces le va a aparecer lo seleccionan y le dan ok y ahí ya hizo la citación miren es que es una citación automática y siempre depende de cómo estén los datos acá de nuevo quiero otra cita le doy ahí pues que no me acuerdo cómo es que se llamaba el autor o como o cuál era solamente le doy acá en Goto Mendeley lo buscan por ejemplo en esta carpetita entonces ah es que era este ah es que es este entonces le seleccionan y le dan citar aquí sí y ahí ya hace la citación que son dos formas una es que lo buscan por el autor o por el título del documento ahí mismo directamente y le dan luego ok o Goto Mendeley seleccionan aquellos que desean sí y ahí ya les aparece y pueden seguir así qué pasa a veces con este Mendeley es que él está citando con énfasis en el texto hay dos tipos de énfasis uno en el autor y otro en el texto entonces en el texto es que siempre toda la información está al finalizar así entre paréntesis con el autor es porque primero está el autor el año entre paréntesis y luego la cita y luego el número de las páginas y de hecho acá nunca me muestra el número de las páginas en las citas hay que poner el número de las páginas entonces yo cómo puedo poner el número de las páginas muy fácil me paro ahí al ladito al detrás del año le digo coma p. y fue la página número 25 le doy click por cualquier parte del documento él me va a sacar este cuadrito y le digo continuar edición manual él nunca va a poner planos mami para yo añadir esa parte de la página nunca yo lo puedo modificar tranquilamente p. 4 me saca este cuadrito le digo que sí normal y allá me aparece otra opción para añadir esa parte de la página sería por ejemplo Iván Vera le doy click en el apellido acá y por acá ya me aparece o el párrafo o el número de la página entonces page pongo el número que es la página 8 y le doy ok y allá lo añade también en estas dos opciones cuando ya es con énfasis en el autor entonces que primero va el autor ya me acabaron entonces le pongo por aquí que yo quiero es este entonces sí es muy fácil le quito esto le quito esto acá me digo que sí continuar y y mi cita y al finalizar p.7 le quito siempre me dejar a mí hacer como estas modificaciones manuales de la cita y miren que siempre va a hacer automático de nuevo va a depender mucho de cómo estén los datos acá ya para añadir las referencias pues solamente dándole clic acá en insertar bibliografía siempre aquí referencias entonces solamente le quito acá vean ahí y ya él solamente va a hacer las referencias y aquello que yo haya hecho con Mendeley solamente entonces si yo a mí me dio por hacer una referencia manual porque quise practicar no sé entonces voy a poner para mí y yo 2022 él nunca va a tomar en cuenta Jaramillo nunca porque el nuestro solamente va a tomar en cuenta cuando le hago así con Mendeley le da acá en ningún momento tomo Jaramillo pero si yo inserto una por Mendeley por ejemplo este va a ir a cerrar él lo va a poner automáticamente porque siempre que yo inserto una cita él lo agrega automáticamente a las referencias granda entonces la idea es que ustedes hagan como su primera cita así y luego le dan acá en insertar de una cita lo va a añadir de manera automática ya ven que siempre hay que tener cuidado con esto pues verificarla aún así pero esto siempre va a estar muy confiable con tal de que los datos acá estén completos y como deben ser y es muy fácil esta la forma de añadirlos por medio de Mendeley no sé no sé preguntas dudas yo creo Jessica pues como para aportar ahí que esto pues realmente facilita demasiado cierto y que la clave está es como ingresamos la información Mendeley yo suelo siempre ingresar a la revista cierto y buscar la opción de descargar cita Mendeley o por risa cierto como nos mostraste porque con ese tiene menos falla y descarga todo o sea descarga el autor descarga el título o sea no hay errores no hay errores entonces no hay que ingresar de forma manual que se ingrese de forma manual por ejemplo muy usualmente son los trabajos de grado que es material muy valioso cierto pero eso generalmente no tiene pues como la cita así para descargar entonces uno lo tiene que ingresar de forma manual entonces realmente la parte tediosa es ingresarlo pues al Mendeley y verificar que esté todo correctamente pero los estilos de citación que sea APA que sea IEEE que sea Vancouver cierto cada vez tienen variaciones cierto tienen una actualización entonces algo que cambia entonces uno tiene que revisar qué fue lo que cambió o el IEEE no se cita con autor y años que son números entonces si uno no conoce eso cierto gata mucho tiempo buscando esa información para realizar correctamente la cita pero si se utiliza este gestor que Mendeley es muy bueno eso se vuelve como les decía automático y yo digamos estoy haciendo un trabajo en APA pero al leer por ejemplo los términos de referencia de una revista dice no tienes que utilizar en IEEE entonces cambiar no sé si podríamos hacer ahí el ejemplito en lo que escribiste cambiar el documento de un estilo APA a IEEE es un clic es solamente un clic y automáticamente cambia todo entonces eso cambia muchísimo ustedes chicos el documento lo pueden pueden escoger el estilo cierto yo les sugerí que fuera APA o IEEE cierto ya miran cierto cual de los dos cual de los dos puede ser como el más útil nosotros como estamos en Facultad de Ingeniería usualmente se utiliza IEEE cierto miren ahí ya se cambió se cambió al estilo IEEE y estábamos en APA que fue un clic ya entonces ustedes escogen de que forma van a citar los documentos listo cual de esos dos estilos van a trabajar pero practiquen practiquen como ingresar las citas empiecen a mirar en Word como se utiliza el plugin y verán que es supremamente fácil esa era la intervención no sé si chicos tengan preguntas aprovechen en este momento a Jessica que les pueda responder o definitivamente todo es claro a mí me sale el loguito de Mendeley en una esquinita pero no me sale en ningún otro lado eso no tiene problema no, con el que te dé aquí no es un problema porque acá donde dice donde a ti te sale que insertar cita no me sale el logo de Mendeley por acá donde también dice tampoco me sale solamente en la esquina superior o en la esquina derecha por este lado sí solamente no no me sale sino ahí donde dice que marca de entrada me sale ahí de pronto por este ladito de pronto o lo instalaste mal o o no sé porque igualmente esta generalmente siempre sale por este ladito si no te sale el logo de Mendeley entonces no es Mendeley no, pero o sea sí me sale pero y yo intenté hacer una cita y como que sí me dio ah, bueno entonces sí no es problema entonces digamos por donde salga contale que contale que sea como el logo puede ser de pronto una versión que de pronto hayas instalado una versión diferente más actualizada pero desde que te esté dejando abrir el Mendeley el cuadro y puedes insertar ya eso es suficiente ah, bueno gracias y si nos pregunté esto es más que todo como de nuevo voy a decir que era como intentar como seguirme mi paso a paso que más que todo ingresar verificar datos pero está pues no la propiedad de forma muy fácil de que esto ya no salga con error y ya solamente instalar el plugin insertar citas bibliografía que son las referencias y ahí ya nos quedaría más que todo como empezar como acá charrear de cierta forma esta parte de acá ok ¿tienes más preguntas? Jessica parece que no hay más preguntas ya creo que todo ha sido supremamente claro entonces no Jessica agradecerte mil 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 gracias de verdad porque insisto que este tema es muy importante es súper importante y el tiempo en este momento es muy valioso entonces lo que nos enseñas hoy es supremamente aplicable nos de verdad que facilita mucho la vida entonces muchas gracias Jessica por tu capacitación además estuvo súper claro creo que se entiende sin ningún problema muchas gracias bueno antes de que se me vayan espéreme les voy a dejar en el chat la evaluación de la capacitación para que por favor la realicen no se demoran nada son cinco preguntitas muy corticas de cómo les pareció la capacitación se llama gestor biográfico Mendeley gestor biográfico Mendeley y también les voy a dejar un enlace de un canal de YouTube en ese canal de YouTube pues estoy subiendo las capacitaciones que estoy haciendo virtual entonces ahí también va a estar subida esta Mendeley más adelante en esta semanita por si desean volverla a mirar no sé si pronto se me olvidó algo que se me olvidó cómo es que hay documentos cualquier cosa por ese canal de YouTube lo pueden mirar también y recuerden la evaluación de las capacitaciones y no muchas gracias a usted muchas gracias a todos por haber asistido ojalá les haya servido bastante de nuevo es muy práctico ya logra mucho tiempo en el momento de hacer las citas y la referencia Listo Jessica muchísimas gracias pues chicos por favor oficiosos llenan la encuesta nos vemos entonces el próximo miércoles a las 6 de la mañana ya esta semana empezamos entonces el trabajo en Pugis y no me han terminado de confirmar las salas de sistemas pero espero pues que el miércoles ya podamos así que les envío un correo apenas tenga el datico Listo Chicos feliz día para todos que tengan un excelente inicio de semana Dime Podríamos hablar un momentico Julián pero no por este canal Listo yo lo busco por el chat y ya conversamos De acuerdo profe muchas gracias bueno bueno chicos feliz día para todos que estén muy bien gracias Jessica gracias Feliz día un gusto hasta luego feliz día no por este